¿Cómo se ha entendido este concepto de desventaja de una manera muy amplia? En SEPIE, en la unidad de formación profesional, hemos sido pioneros en el fomento de esta participación y lo hemos hecho a través de una serie de herramientas. Hemos sido los primeros en crear una figura de asesor de inclusión, que va a ser una persona especialmente destinada a asesorar y promover la inclusión en los productos educativos. Además, esta figura del asesor de inclusión, que es Laura y que vais a conocerla ahora, ha desarrollado un estudio de bastante calado para analizar cuál es la situación de las personas en situación de desventaja en el programa Erasmus+. Os vamos a presentar sus resultados. ¡Uy, qué gusto! Muchas gracias, Laura. Bueno, muchísimas gracias, Teresa. Y muchísimas gracias por impulsar un estudio también que nos va a permitir realmente saber cuál es la situación actual de inclusión que hacemos en Erasmus y en FP. Y más aún teniendo en cuenta que la inclusión es una de las prioridades y seña de identidad del programa Erasmus+. Entonces, bueno, pues, vamos… Funciona genial, ¿eh?, el pasador. Perdón, es que… ¿No funciona? No, funciona. Bueno, pues, vamos a ver en primer lugar cómo conceptualizamos la desventaja. ¿Qué entendemos por desventaja, qué entendemos por desventaja, cuáles son los niveles de participación en Erasmus+, en formación profesional, qué dificultades se encuentran los coordinadores para esta participación, cuáles son las oportunidades, los principales beneficios que veis vosotros mismos, algunas experiencias relevantes que hemos tenido la suerte de poder visitar durante estos últimos meses, qué perspectivas con los primeros datos que hemos sacado, qué orientaciones y qué medidas se están tomando ya desde la agencia, algunos relatos de coordinadores y de estudiantes, de participantes en situación de desventaja, y, por último, recomendaciones y conclusiones. Vale, las movilidades en general sabemos que favorecen el desarrollo económico y social, potencian el bienestar de las personas, mejoran la empleabilidad, impulsan el desarrollo personal, favorecen la innovación en procesos productivos. Para Europa, además, es una prioridad y también lo es del programa Erasmus+, pero, concretamente, para Europa, en el ámbito de la educación, los objetivos para el año 2020 son la reducción del abandono escolar temprano y el aumento de titulados superiores. Esto se concreta en el programa Erasmus+, en una seña de identidad, que es equidad e inclusión. Y, luego, además, tendría que verse reflejado, puesto que es una seña de identidad, en todos los proyectos que presentáis, tanto en el diseño, como en la ejecución, como en la evaluación. Ya ha dicho Teresa, y lo ha comentado Luis también, que hay disponibilidad de recursos y, por tanto, es responsabilidad de las personas que estamos encargadas de la gestión, digamos, tanto a nivel de SEPIE como de los propios centros, el desarrollar estrategias que favorezcan la participación de estas personas. ¿Qué entendemos por desventaja? Bueno, pues vamos a tomar la definición de la propia guía del programa. La guía del programa 2018, que viene siendo la misma clasificación que se hace ya desde los últimos años, incluye dentro de desventaja la discapacidad, por un lado, que serían las necesidades educativas especiales, dificultades educativas, problemas de salud, obstáculos económicos y sociales, diferencias culturales, obstáculos geográficos y ya. Y dentro de cada una de las categorías, la misma guía especifica en qué consiste. Por ejemplo, discapacidad determina qué sería la discapacidad mental, física, sensorial u otras, que veis que es una conceptualización muy amplia, lo que nos permite, por otro lado, adaptarnos a la realidad cambiante de los propios centros para atender a la diversidad. Dificultades educativas serían las dificultades de aprendizaje, problemas de salud incluirían enfermedad grave o crónica y afecciones psiquiátricas, obstáculos económicos y sociales, baja cualificación, fracaso escolar, abandono escolar temprano, baja competencia social, comportamiento antisocial también, conductas de riesgo y desventaja por cuestiones sociales, género u origen. Diferencias culturales, aquí estarían inmigrantes y refugiados o descendientes de ellos, y minorías étnicas o nacionales, y dificultad de adaptación lingüística o cultural. Y, por último, obstáculos geográficos, donde estarían incluidas participantes de zonas remotas o rurales, pero también núcleos conflictivos dentro de una ciudad, por ejemplo, o núcleos de riesgo y zonas con servicios públicos escasos. ¿Qué niveles tenemos de participación? Bueno, pues lo que vosotros reflejáis en la Mobility Tool, cuando acaban los proyectos, en el informe final, son los datos que tenéis aquí. En España, con menos oportunidades, hay un 0,8% de participantes, cuando en Europa es un 2,9%. De necesidades especiales estamos en un 0,3% en España y en Europa un 0,8%. Y ayudas específicas de apoyo a necesidades especiales tendríamos en España un 0,1% y en el resto de Europa un 0,3%. Estos son datos registrados, que no tiene por qué coincidir exactamente con lo que se está haciendo. Por comunidades autónomas, lo vemos aquí mejor, de menos oportunidades, la línea de abajo sería la media en España y la línea superior sería la media en Europa. Entonces, vemos que por encima de la media europea estarían registrando movilidades de menos oportunidades Melilla y Asturias. Y por encima de la media española estarían Canarias, la Comunidad Valenciana, el País Vasco y Murcia. En el caso de necesidades especiales, igual tenemos la línea superior sería la europea, la línea inferior sería España. Por encima de la media europea estaría País Vasco y por encima de la media española estaría Asturias. En registro, os enviamos unas encuestas en el mes de junio, que fue una fecha terrorífica y agradecemos muchísimo la participación en un momento tan complicado, pero nos ha permitido realmente obtener una información y empezar a tomar medidas en cuanto volvimos de vacaciones de verano. Por un lado, hicimos esta encuesta, que nos contestasteis 316 proyectos de 919, gracias a la colaboración del equipo también de Indra, que estuvo llamando uno a uno a cada uno de los centros. Y también desarrollamos entrevistas semiestructuradas a los coordinadores y alumnado participante de junio a diciembre. Los datos que hemos obtenido son llamativos porque aumenta muchísimo la participación que registráis en las encuestas, con lo cual, de alguna manera, vemos que no se está registrando de forma adecuada la desventaja en los registros que tenéis disponibles de Mobility Tool. En total, en Mobility Tool, de todos los proyectos que están cumplimentados ya, hay 141 participantes de desventaja, incluyendo necesidades especiales y menos oportunidades. Y en el estudio, que solo de los 900 y pico proyectos participaron 300 y muchos, en total habéis registrado 2.816 participantes en situación de desventaja. Y los que más son los de obstáculos económicos y sociales, que la cifra es tan alta que casi nos habla del perfil también de alumnado con el que estamos trabajando. Rápidamente, un repaso a los datos. Lo voy a pasar muy por encima. Bueno, aquí vemos la participación concreta de necesidades educativas especiales. Aquí veis que la más alta es la de necesidades educativas cognitivas. Vamos a ver las conclusiones de necesidades especiales. Es que hay un número muy significativo de participantes identificados con otras necesidades, que es un poco cajón desastre. El mayor porcentaje de participación se da en necesidades educativas sensoriales, que son las que menos se presentan en los centros. Y, por otro lado, el menor porcentaje de participación se da en las cognitivas, que, por otro lado, son las que más se presentan en los centros. Aprovecho para recalcar lo que ha comentado Teresa, que van a ser elegibles movilidades para alumnado de formación profesional básica adaptada o formación profesional desarrollada al amparo de alguna normativa de la Administración competente. Para ello, para alumnado de necesidades educativas especiales, de dificultades educativas, de todos los posibles participantes de los centros que contestasteis con dificultades de aprendizaje, participan en Erasmus un 3,97%. Y de todos los posibles participantes con problemas de salud, participan en Erasmus un 6,23%. No voy a entrar mucho en las cifras porque no nos va a dar tiempo y a estas horas, además, son difíciles de digerir. Así que me voy a ir a las conclusiones por cada uno de los apartados directamente y voy a entrar en la parte que a mí me resulta más interesante porque es la de las dificultades que veis a la participación y los beneficios. Entonces, bueno, pues, de dificultades culturales, comento rápidamente que del total de inmigrantes refugiados de los centros participan en Erasmus Plus un 4% aproximadamente. De total de minorías étnicas, que es un número muy bajito de alumnado, pues del total de alumnado que hay de minorías étnicas participa un 6,87%. Es un número muy bajito de alumnado, por ejemplo, que tenemos, pero, por otro lado, concentra en gran parte del fracaso escolar que tenemos, con lo cual sería un grupo objetivo para trabajar. Y del total de personas con dificultades lingüísticas participan en Erasmus Plus un 11% aproximadamente. En total, de personas con dificultades culturales participaría un 5%. Son porcentajes bajitos. De obstáculos sociales, que me están diciendo que hay tiempo, bueno, aquí sí voy a decir que de un total de 92.000 alumnos se identifican con obstáculos sociales a 18.000 casi, que es una cifra muy alta, de los cuales participarían en Erasmus Plus 936. Son cifras altísimas. Y de obstáculos económicos, se identifican en los centros unos 10.500 alumnos, de los cuales participan en Erasmus Plus 880. También nos interesaba ver si detectamos alguna brecha de género, porque nos daba la sensación de que participan en Erasmus más hombres que mujeres. Y hemos querido analizar en relación con el número de hombres y de mujeres que hay en los centros educativos. Y, bueno, realmente sí que participan más hombres, pero es que también estudian FP, más hombres en términos general. Con lo cual, la brecha no es tan significativa, aunque como socialmente y a nivel de empleo sí que hay una situación de desigualdad, sí se podría considerar por parte de los centros la posibilidad de favorecer de alguna manera la participación de mujeres, siempre que lo considerase isoportuno. Un 30% del alumnado que podría participar está identificado como alumnado con obstáculos económicos y sociales. Un 30% de participantes presentan obstáculos económicos y sociales. Y no se identifica brecha de género, como he dicho, como principales conclusiones. Las dificultades que habéis señalado es lo primero que hemos tenido en cuenta a la hora de ver qué medidas se podían tomar para, desde el SEPIE, poder facilitar esta participación. Lo que más habéis señalado es la falta de empresas o familias de acogida con cierta sensibilidad para el trabajo con estos colectivos. Luego también habéis comentado que no se conoce al alumnado antes de pedir las ayudas. Falta apoyo transversal. Los formularios no recogen esta realidad. Faltan incentivos al profesorado. Y luego también comentáis que se dan becas con independencia de los ingresos y que muchas veces recaen sobre familias que a lo mejor no tienen tanta necesidad o sobrealumnado que ya de por sí participaría en movilidades. Por otro lado, como las ventajas que tiene la participación de estos colectivos en movilidades Erasmus+, habéis hecho unas respuestas muy, muy, muy amplias y referidas a distintos aspectos. Uno que me ha llamado mucho la atención es cómo lo habéis relacionado con el valor en sí de la igualdad. Me ha llamado mucho la atención porque lo habéis dicho muchas personas. Que tiene sentido por el valor en sí de la igualdad y que además lo habéis asociado con el valor europeo de igualdad, justicia social, etc. También habéis comentado que por el valor en sí de la inclusión social o la convivencia, el respeto y la interculturalidad. Esto a nivel de valores. Luego, a nivel social, habéis expresado en distintas formas, intentado agruparlo de la mejor manera posible, pero habéis hecho referencia a que se genera mayor sensibilidad por parte de las empresas para la contratación posterior de estas personas, que mejora también su situación familiar, mejora las condiciones del entorno respecto a ellos y cómo se desenvuelven ellos con el entorno, favorece la participación y fomenta la ciudadanía activa de las personas que participan, favorece la cohesión social y también habéis comentado que es una inversión social, incluso en términos económicos, que supone un ahorro posterior a nivel del tratamiento del conflicto. Luego, a nivel personal, también habéis explicado que el alumno percibe la oportunidad de cambio y de mejora que supone la movilidad, se produce un reconocimiento externo, mejora notablemente la autoestima, se genera un sentimiento de autosuficiencia y autonomía que empodera al alumnado y que le hace mucho más capaz de tomar las riendas de su vida, genera satisfacción personal, responsabilidad, madurez, apertura, motivación, futuro e ilusión y, por otro lado, supera barreras y genera empoderamiento. A nivel de respuestas sobre el efecto social que tienen las personas, lo que más habéis comentado, evidentemente, es la mejora de la empleabilidad y también la mejora en la comunicación, en habilidades sociales, en competencia social y en habilidades lingüísticas, que es otra de las señas de identidad del programa Erasmus+. También fomenta la integración social y la continuidad en los estudios de alumnado, que está muy desenganchado, mejora la convivencia, la apertura, la capacidad de adaptación. Otro aspecto interesante que destacáis es que mejora la iniciativa y el emprendimiento y potencia la acción solidaria. Con todas estas ventajas, a mí me dan ganas de hacer movilidades con estos colectivos y me dan muchas ganas de que las hagáis. Entonces, os voy a poner algún ejemplo de algunos centros que hemos tenido la suerte de poder visitar y entrevistar a algunos de los participantes. Concretamente, en Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, que tenemos aquí a uno de los representantes del Instituto Primero de Mayo, del Centro Integrado de Formación Profesional Primero de Mayo, en este centro están desarrollando un proyecto interesantísimo con alumnado de emergencias sanitarias que les llevan a hacer prácticas haciendo la acogida de inmigrantes y solicitantes de asilo que llegan a las costas del sur de Italia en situación de extrema gravedad. Entonces, la experiencia es súper potente a nivel educativo. Se basa en una metodología pedagógica que se llama aprendizaje-servicio, que no sé si la conocéis, y provoca una transformación interior de las personas brutal. Además, ellos trabajan con alumnado en desventaja social, que de repente se ve haciendo una tarea de apoyo a personas que vienen en condiciones peores, y entonces, bueno, pues se provoca una transformación muy interesante. En el centro, en el IES Puertas del Campo, de Ceuta, trabajan en un contexto de diversidad cultural. Bueno, la realidad de Ceuta ya es una realidad diversa culturalmente, y sobre todo a nivel religioso, tienen muchísima población musulmana, y es muy interesante ver cómo mujeres musulmanas, alumnas, participan en estas movilidades y cómo explican ellas también la apertura que les provoca a nivel mental y cómo transmiten esto a las propias familias y cómo se genera un cambio de dentro hacia afuera a todos los niveles. El Centro Sambiator, en Sopuerta, en Bilbao, están desarrollando movilidades con alumnado con discapacidad cognitiva, también interesantísimo cómo están trabajando, y el efecto que el propio alumnado comenta que se produce en ellos a nivel, por ejemplo, comunicativo, a nivel lingüístico. La Fundación Montemadrid, que también están por aquí, están iniciándose en movilidades inclusivas y han comenzado a participar alumnados con discapacidad auditiva, de forma absolutamente inclusiva, porque se ha presentado a la convocatoria normal como un alumno más y simplemente han tenido que buscar las adaptaciones necesarias para llevar a cabo esa movilidad. Bueno, pues desde el SEPIE las primeras medidas que se van a tomar son la realización de una TCA para solventar esta dificultad que veíais en el hecho de encontrar empresas y familias de acogida adecuadas para el desarrollo de las prácticas. Se desarrollará a lo largo de 2018 y os informaremos, es una reunión transnacional para facilitar estos contactos con otros países. Lo que ha dicho Teresa también, que se iba a nombrar un asesor de inclusión por unidad, se va a realizar un proceso de análisis y mejora permanente a partir del estudio que estamos desarrollando, que bueno, aquí se ha presentado algún dato general, pero todavía hay que seguir analizando estos datos en muchos sentidos y explotarlos al máximo posible, porque habéis hecho un esfuerzo muy grande y tenemos que trabajar con esos datos todo lo que podamos. Ese proceso de análisis y mejora es fundamental, porque además la realidad es muy variable y cuando hablamos de inclusión es más variable todavía. Entonces, para poder responder de forma adecuada hay que estar muy en contacto y analizar permanentemente junto con vosotros y todas las entidades que formamos parte de Erasmus. Se va a publicar una guía de buenas prácticas, aprovechando la experiencia y el conocimiento de las entidades que estáis ya trabajando en esta línea desde hace mucho tiempo y se han realizado ya algunas recomendaciones a la Comisión Europea, como por ejemplo, de cosas que habéis detectado vosotros y que habéis transmitido también a través de este cuestionario. Por ejemplo, que la plataforma OLS no es accesible. Entonces, cuestiones como esta se han transmitido para tratar de solventarlo lo antes posible. Algunos relatos de participantes, bueno, de coordinadores. Lo que dicen todos los coordinadores siempre, la primera frase que dicen es que es una pasada cuando les preguntas, ¿pero se produce algún cambio? Es una pasada. Y luego les preguntas, ¿pero es un cambio que dura en el tiempo o es un cambio que enseguida, en cuanto vuelven, vuelven a la realidad que tienen y esto se diluye? Y esto no ocurre. O sea, es un cambio permanente, sostenido en el tiempo y se mantiene y provoca una transformación duradera y que da lugar a un impulso posterior. Quieren seguir estudiando, el reconocimiento social que supone es una oportunidad, rompe barreras, se inicia un proceso de confianza de la familia en ellos que favorece el cambio posterior y cambia la relación de la familia con el centro. Los participantes comentan que les ha cambiado la vida. Un estudiante con medidas judiciales decía es que mi madre lloraba antes todos los días y ahora no y es que habla de mí a otras madres, de repente. O sea, de llorar todos los días y estar avergonzada de repente va a ir diciéndome es que mi hijo se ha ido a Italia por una beca Erasmus. Pensé que eso no era para mí, ahora no me pongo barreras mentales, quiero estudiar idiomas y continuar estudiando un grado medio. O una persona con discapacidad intelectual decía lo más difícil, la comunicación, pero al final aprendes. Es importantísimo todo esto. Algunas recomendaciones. Muy brevemente. La más básica es considerar la internacionalización no como un fin, sino como una herramienta al servicio de la educación. Erasmus Plus es un programa educativo y en ocasiones puede ser un premio si educativamente nos sirve como premio. Si el premio nos sirve como herramienta educativa, es un premio, ¿vale? Pero si lo que nos sirve es para darle un empujón a alguien y que se mueva en otro sentido, lo podemos utilizar y debemos utilizarlo, porque es una herramienta educativa. La equidad y la inclusión, además, es una prioridad del programa. Por tanto, debe atenderse en todas las fases del proyecto. Desde el análisis previo que hacemos para ver cuál es la situación y cómo integramos la internacionalización en nuestros centros, pues ahí vamos a atender también a cuáles son las situaciones de desventaja. Hay centros que dicen es que en mi centro no hay desventaja. Bueno, siempre la hay, porque como la realidad es diversa, siempre va a haber gente con más oportunidades y con menos para desarrollar movilidades. Y Erasmus lo que dice es que hay que atender a los que tienen más desventaja para participar en movilidades. Hay que, en base a este análisis, plantearse objetivos específicos relativos a la participación de personas en situaciones de desventaja. Luego, también tenemos que buscar socios adecuados al perfil. En la selección, es necesario desarrollar estrategias que favorezcan la participación de estas personas. Hay que atender a la protección de datos de carácter personal. Y luego, como ejemplo, se puede desarrollar una convocatoria específica, como hacen, por ejemplo, en la Consejería de Educación en Cataluña, o se puede dar una puntuación adicional en el proceso normal. La preparación debe incorporar contenidos adaptados a las características de los participantes. Por ejemplo, en el caso de discapacidad, actividades de la vida cotidiana adaptadas al contexto concreto, la competencia social y la resolución de conflictos o incidencias. En el seguimiento, el seguimiento es importantísimo en estas movilidades. Es muy importante la figura del acompañante. Hay que analizar antes cuál es el perfil adecuado para la movilidad que vamos a desarrollar. Y hay que trabajar con un enfoque preventivo. Vamos a anticiparnos a las situaciones de dificultad y vamos a establecer medidas específicas para cuando se desarrolle una incidencia más o menos grave, poder dar una respuesta de calidad que garantice el bienestar del participante y la seguridad del resto de participantes también. Por último, como conclusiones, es el impacto que tiene a todos los niveles y cómo el impacto en la persona luego va provocando un impacto también en la familia, en el entorno, en el contexto, a nivel social y cómo ese impacto a nivel social provoca a sí mismo impacto de nuevo en la persona. Y la última conclusión es que la inclusión es tarea de todas las entidades implicadas en el programa, que es necesario ese proceso de comunicación permanente. O sea, cualquier dificultad que nos comunicáis, tomamos buena nota de ella porque nos interesa muchísimo superarla. Entonces, no dudéis en escribirnos, en contactarnos telefónicamente para poder recoger vuestra opinión, que es la que está en contacto con la realidad directa. Y luego, como herramienta metodológica y como principio básico de actuación, la flexibilidad, porque es la única manera de dar respuesta a la diversidad de los centros. Bueno, muchas gracias por la atención, muchísimas gracias por la participación y por haber cumplimentado las encuestas y gracias a quienes han impulsado el estudio. No sé si tenéis alguna pregunta ahora sobre la temática de inclusión. Sí. ¿De dónde vendría el dinero del visado? Le estoy dando una vuelta. ¿Es posible que con el dinero del viaje, por ejemplo, del alumno, dé para el billete de avión más el visado? ¿Debería ser cuantía suficiente para ambas cosas? Sí, con lo que es el apoyo individual debería ser suficiente para que el alumno pueda mantenerse en ese tiempo. Y entonces, siempre decimos que el dinero de la beca del individuo es 100% para ese participante, 100% para él. No puede quedar ni en vuestras manos ni en manos de un intermediario ni nada, es para él. Pero ahí depende de la cuantía, de cuánto es, etcétera. Avísaos, por caros. Vamos a pasar a otro punto del programa muy relevante, que son los documentos Europass. Ya sabéis que Europass es otro instrumento europeo que es un fiel aliado del programa Erasmus+. Es el Robin de Batman y a nosotros nos está sirviendo para paliar una de las grandes deficiencias que tiene ahora mismo el programa Erasmus en el marco de formación profesional, que es los problemas de reconocimiento de esas movilidades en formación profesional, que ya sabéis que en educación superior ahora mismo no hay ningún problema con los ECTS, etcétera. Entonces, los documentos de movilidad de Europass ahora mismo están sirviendo y son grandes apoyos para facilitar cómo se acredite esa experiencia de los participantes a su vuelta. Nosotros valoramos mucho que esté incluido en vuestro formulario de solicitud la utilización de alguno de estos instrumentos. Os paso ahora a nuestro Centro Nacional Europass, Ángeles Fernández Melón, que es fantástica, es uno de nuestros fichajes estrella de esta temporada y que os podrá explicar un poco más qué es este documento y cómo puede usarse en vuestro programa Erasmus. Gracias. Vale, muchas gracias, Teresa, y gracias a todos por estar aquí. Y, bueno, como estamos empezando todos, pues empiezo diciendo que voy a ir muy rápido porque vamos fatal de tiempo, ¿no? Así que, bueno, voy a hacer un recorrido muy rápido por los documentos Europass y me centraré un poquito más, sin extenderme, en los dos que quizás os interesen más, que sean los suplementos y el documento de movilidad. Bien. Vamos a hablar un poquito de qué es Europass, cuáles son sus objetivos, cuáles son los documentos, todo muy rápido y luego, como os digo, centrarme un poquito más en el documento de movilidad. Como ya casi todos sabréis, Europass es un expediente, un portfolio, como queráis llamarlo, que está compuesto por cinco documentos que, al fin y al cabo, tienden a facilitar el reconocimiento de cualificaciones y competencias adquiridas en el ámbito europeo. Los países participantes son los 28 países de la Unión Europea, más, como tenéis ahí, bueno, al igual que la mayoría de los programas, ¿verdad?, Islandia, Liechtenstein, Turquía, Macedonia y Noruega. Los objetivos de Europass, que es algo que empieza a gestarse ya en el año 98, con un grupo de trabajo, son, eran, cuando nació Europass, cuando nació esta iniciativa y siguen siendo a día de hoy, en principio, ayudar a comunicar de manera eficiente las cualificaciones y competencias tanto personales como profesionales, fomentar la transparencia de cualificaciones y de competencias, algo importante, ¿verdad?, a la hora del reconocimiento, facilitar la movilidad académica y también profesional en todo el ámbito europeo y, por último, como complemento, fortalecer el vínculo entre la educación, la formación y el mundo laboral. Esto, que suena así un poco vago o un poco general, pues podríamos decir que se puede concretar en que los documentos Europass no solo ayudan al ciudadano, al usuario último, sino que, de alguna forma, lo que pretenden es ayudar a los ciudadanos a presentar sus capacidades y cualificaciones de una manera eficaz a la hora de poder continuar su formación o de encontrar trabajo, pero son también documentos que ayudan a los empleadores a entender qué capacidades y qué cualificaciones tienen esos trabajadores que van a contratar o que se plantean contratar y también ayudan a las autoridades educativas tanto a hacer transparentes sus titulaciones como, en el caso de administraciones receptoras, a entender las cualificaciones y las titulaciones que el ciudadano de otro país presenta. Bien, los documentos Europass que son los cinco, como dije antes, cinco, son el Curriculum Vitae y el Pasaporte Europeo de las Competencias, que, aunque tiene un nombre que suena como a documento separado, no es más que, digamos, la posibilidad de anexar documentación justificativa de los méritos o de las capacidades presentadas en el Curriculum, el Pasaporte Europeo de las Lenguas, que ahora os contaré muy brevemente lo que es, el documento de movilidad que prácticamente todos conoceréis, supongo, por la gestión de vuestros proyectos, y los suplementos que son de dos tipos, los suplementos al título de técnico o certificados de profesionalidad y los suplementos a títulos superiores. De estos documentos Europass, hay dos documentos que son de libre acceso y que son el Curriculum Vitae y el Pasaporte de las Lenguas. El Curriculum es, bueno, pues como su nombre indica, es un currículum que se puede, bueno, se lo voy a poner aquí, se pueden cumplimentar ambos documentos en un editor en línea y que están disponibles en 27 lenguas, los ambos documentos. El Curriculum, como os digo, es un currículum al uso, pero lo que tiene de especial es que, bueno, pues es un documento que está avalado por la Comisión Europea, que está disponible en 27 lenguas, que tiene un formato muy accesible, muy fácil y una presentación de apartados que, aparte de editable, de manera que podemos quitar o poner aquellos apartados que nosotros consideremos oportunos en cada caso, presenta muy bien, sobre todo, el ámbito de las competencias, que es algo que en los currículos a veces queda un poco, queda mal visibilizado, ¿no? y en ese sentido el currículo Neuropass facilita mucho la presentación de competencias. En cuanto al pasaporte de las lenguas, que también es un documento de libre acceso y que también se puede realizar online en este editor, es un documento que, a ver, su mayor utilidad yo diría que es para aquellos aprendizajes de lenguas que se han realizado en un contexto en el que no se ha conseguido una titulación. Por ejemplo, una persona que tiene un certificado del Instituto Goethe o que tiene un certificado de la Escuela Oficial de Idiomas ya tiene reconocido un nivel de lengua, de lenguas extranjeras, pero hay otros procedimientos, otros procesos de aprendizaje que no resultan en una titulación, como puede ser simplemente el haber vivido, el haber estado en una situación de inmersión lingüística en un país o el tener una madre o un padre que nos han hablado en otra lengua y que por lo tanto nosotros hemos adquirido esa lengua y a través del pasaporte de las lenguas el alumno, bueno, iba a decir alumno, pero bueno, el individuo puede realizar una propia auto-evaluación a través de unas tablas muy claras que están referenciadas al marco común europeo de referencia de las lenguas para mostrar qué nivel tiene en cada una de las competencias lingüísticas, ¿de acuerdo? Y en ese sentido pueden ser muy útiles a la hora de hacer valer o de visibilizar los conocimientos lingüísticos que no podemos de otra forma certificar. Algunos datos del currículum y del pasaporte europeo de las lenguas para que veáis que no son documentos que han nacido hace poco sino que llevan ya muchos años y que llevan ya un montón de usuarios. Este año después de 12 años con este editor el editor actual tiene 12 años se ha estado utilizando entre 2005 y 2017 se ha llegado al millón de currículums vita editados online en toda Europa en las 27 lenguas y en el caso de España en el año 2016 hemos tenido os he puesto aquí los datos de currículum y de pasaporte europeo de las lenguas un total de 1.194.866 documentos de los cuales algo más de 1.100.000 son currículums y unos casi 24.000 son pasaportes europeos de lenguas. Los otros tres documentos europas que ya no son de libre acceso sino que los expiden las autoridades las instituciones de educación y de formación de los países serían por un lado los suplementos al título de técnico certificado de profesionalidad o al título superior y el documento de movilidad. En el caso de los suplementos son documentos que facilitan mucho la comprensión de titulaciones especialmente como os pongo ahí por parte de instituciones educativas o instituciones académicas extranjeras. Es una forma de hacer de alguna forma entender a una autoridad o a una institución extranjera de qué es capaz o qué conocimientos ha adquirido o qué competencias o qué prácticas ha realizado en qué contextos etcétera un alumno de otro país. Estos documentos que ahora os voy a decir dónde están disponibles son generados en el caso de la FP por el estamos trabajando en conjunto en la Subdirección General de Formación Profesional y Europas para hacerlos y están disponibles para libre descarga en la página de todo FP. En cuanto al documento de movilidad es un documento que supongo que la mayoría salvo los newcomers ya conocéis pues un documento en el que se reflejan tanto los conocimientos como las capacidades adquiridas en marcos de experiencias de movilidad de cualquier tipo y que están además habladas tanto por la institución que envía al alumno como por la institución receptora y finalmente validados por el Centro Nacional Europas. Ahí os pongo bueno esto es parte de una infografía que está disponible en nuestra web que la podéis consultar ahí pues cuáles son algunas de las bondades que ofrecen los suplementos al título y para qué están pensados ¿verdad? Bueno lo podéis ver como os digo en nuestra web no voy a ir por ahí ¿vale? y ahora sí os quiero decir dónde están disponibles los distintos tipos de suplementos Europas porque sí que recibo muchas consultas de centros preguntándome por los suplementos ¿no? y como os digo son unos documentos que están ya creados que están disponibles para libre descarga y que además nosotros recomendamos encarecidamente que cuando los chicos titulan estaría muy bien que se les diese de hecho directamente junto con su título o junto con su certificado el suplemento porque les puede ayudar muchísimo a la hora de moverse en el ámbito europeo puesto que como os decía es un documento explicativo muy amplio en el que se explica en otra lengua todos ellos están ya traducidos al inglés y muchos de ellos también ya al francés la idea por supuesto es continuar traduciendo al francés y posteriormente pasaremos al alemán progresivamente pero en inglés están todos y bueno pues esto le puede facilitar al alumno muchísimo en el ámbito europeo la búsqueda de trabajo a la hora de hacer valer su titulación ¿dónde se pueden conseguir los suplementos? bueno todo se puede hacer a través de nuestra página web por supuesto pero os explico que bueno desde nuestra página web desde la página de SEPIE hay enlaces a todo ello pero los suplementos a los certificados de profesionalidad están disponibles en la página del SEPIE los de FP de grado medio están todos en la página de todoFP punto es y como ya sabéis y si no lo sabéis pues os lo digo ahora los de grado superior y de títulos universitarios los tienen que expedir los propios centros las propias instituciones hay obligación de hecho por real decreto de hacer esto y en cuanto al documento de movilidad que es un documento que todos vais a tener que utilizar puesto que en la convocatoria de 2018 es obligatorio certificar las las movilidades de los proyectos con este documento por lo tanto todos si no lo habéis utilizado lo vais a tener que utilizar es un documento que registra perdonad tanto los conocimientos como las capacidades adquiridas en el contexto de la movilidad que es válido para cualquier persona que haya viajado a cualquier país en cualquier tipo de experiencia sea académica laboral cualquier tipo y que está validado por el Centro Nacional Europass que como sabéis pues está también en el SEPIE está cumplimentado por las dos organizaciones tanto la institución de envío como la institución de acogida y al terminar la experiencia de movilidad en él se reflejan tanto las competencias adquiridas en el marco de esa movilidad como los conocimientos adquiridos ¿dónde podemos conseguir los documentos Europass? que ya no tienen ese aspecto que veis ahí pero hemos puesto esta foto porque así eran los documentos Europass en su origen eran cartillitas separadas ahora todo por supuesto es documentación electrónica pues todo está en la página del SEPIE que como sabéis es SEPIE.es con que pongáis SEPIE.es no hace falta ni que pongáis las tres W ya entráis directamente en ella y si entráis en esa página en el menú de la izquierda en iniciativas veréis que aparece Europass y si pincháis ahí en Europass os aparecerá bueno el espacio Europass dentro de la página web de SEPIE con un menú a la derecha que es ese en el de documentación de interés en documentos Europass si desplegáis tenéis todos los documentos ¿de acuerdo? y a través de esos enlaces a través de ese menú de la derecha entraríais en toda la información sobre cada uno de los documentos Europass cómo se crean tenéis videotutoriales al respecto tenéis videos informativos sobre ello y las páginas tienen todas la misma estructura si os dice cómo crear el documento etcétera en el caso del documento de movilidad para la creación del documento para aquellos que sois nuevos y quizás nunca habéis entrado en contacto con él si entráis en la página del SEPIE donde os he dicho en documentos Europass en el menú de la derecha encontraréis dentro de la página un espacio donde puede obtenerse como veis ahí y en el primer enlace de los dos ahí es donde se comienza a crear el documento de movilidad entráis ahí y lo primero que vais a tener es esta página dentro de esta página para empezar a crear el documento de movilidad siempre tenéis que entrar como tutores o sea que el documento siempre se empieza a crear desde el perfil tutor el tutor que es el que crea el documento siempre es el de la institución de envío de los alumnos ¿de acuerdo? el documento siempre se empieza a crear en el país del que parte la movilidad no al que llega sino del que parte la movilidad o sea que en el caso de vuestros alumnos vosotros empezaríais a crear el documento y entrando en ese perfil tutor que habéis visto antes tendríais que si ya tenéis una cuenta de correo y una contraseña ya tenéis un usuario creado perdón pues lo introduciríais ahí en ese espacio que aparece y en el caso de que no lo tuvierais todavía tendríais que registraros y os aparecería pues un espacio parecido a este donde tenéis que introducir todos los datos insistimos mucho en que las cuentas por favor que utilicéis no sean una cuenta de Gmail personal del coordinador o del profesor o del tutor acompañante sino que utilicéis cuentas institucionales del centro porque es la única forma de que todos estos documentos puedan tener un seguimiento me refiero a que si por ejemplo un coordinador de proyectos cambia se va a otro centro llega uno nuevo y no tiene la posibilidad de recuperar el usuario y contraseña todos los documentos que se han creado previamente pueden quedarse perdidos ahí en un limbo y no ser recuperables así que insistimos en que por favor utilicéis cuentas institucionales que puedan luego de las que puedan disponer vuestros sucesores vale la creación del documento se empieza siempre ahí en un nuevo documento y no tenemos mucho tiempo así que os voy a decir simplemente que cuando empezáis tenéis la posibilidad de empezar un documento desde cero o recuperar un documento que ya tengáis en estado borrador los que ya lo habéis hecho sabéis de qué estoy hablando e incluso hay una posibilidad de a través de la Mobility Tool recuperar una serie de datos y cargarlos masivamente para la creación masiva de documentos el documento en sí o sea perdón la aplicación del documento de movilidad es muy fácil cuando estáis dentro creando un nuevo documento tenéis una cosa parecida a esta vais rellenando campos y una vez que los tenéis creados lo guardáis como borrador os va a ir guiando continuamente a través de ese primer menú que habéis visto el documento primero está en estado borrador luego lo enviáis a la institución de acogida luego os lo devuelven y luego finalmente nos lo enviáis a nosotros para validación final es muy sencillo y como no tenemos tiempo si tenéis cualquier duda en la página web está mi nombre está mi teléfono directo me podéis llamar y si no podemos hablar luego durante la comida ¿de acuerdo? para descargar el documento tendríamos que volver a la misma página pero en lugar de hacerlo a través del primer enlace lo haríamos a través del segundo donde dice descarga y a través de ahí nos aparecería esta imagen esta pantalla cuando tenemos un documento de movilidad ya creado ese documento de movilidad nos aparece con nombre y apellidos y con un código ese código que dice a la izquierda es lo que habría que introducir en esa ventanita para poder descargar el documento y cuando entráis a través del módulo de descarga ya veis el documento creado y veis que está finalizado y bien finalizado porque tiene los respectivos códigos el registro nacional el número de registro nacional y el código de verificación en ese momento el documento ya es válido y está avisado por nosotros ¿de acuerdo? en el año 2017 ha habido unos pequeños cambios para los que ya habéis hecho una plantilla nueva se ha introducido una nueva plantilla donde desaparece la foto por indicación de Europa hemos implementado en la aplicación la posibilidad de visibilizar para empresas con el consentimiento del usuario los documentos de movilidad también lo que os comentaba antes la posibilidad de importación masiva de datos desde la Mobility Tool hay un nuevo videotutorial explicando todos estos cambios y esto que entra aquí más tímidamente es que vamos a implementar no está implementado la posibilidad de vincular el currículum vitalero Europass del participante a su documento de movilidad para que cuando las empresas entren y busquen perfiles puedan también ver a la vez el currículum bueno estos son algunos datos simplemente pues eso de cuáles han sido los países durante 2016 de los 6.000 y pico documentos de movilidad que se han creado pues los países más visitados por edades también cuáles han sido las edades de los participantes no sé por qué no entra ahora vale vamos ya muy rápido de acuerdo y bueno como os digo como no hay tiempo cualquier diuda que tengáis en la comida me podéis buscar y la solucionamos de acuerdo que estamos para eso así que nada simplemente gracias aplausos 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 aplausos